Después vamos a volver al do Después vamos a ir al sol, de vuelta Y después vamos a volver al do Bien, vamos a ponerle play a la melodía Y nosotros vamos a tocar arriba de la melodía, ¿sí? Un, dos, tres Ahora el sol Ahora el do Vamos por el sol Ahora el sol Sol Y dos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!